Solo fumaba y no hacía nada Desde que se levantaban todos eran caladas Solo fumaba y no hacía nada Solo fumaba y no hacía nada Desde que se levantaban todos eran caladas Ella es capaz de Ella es capaz de Ella es capaz de Ella es capaz de endulzarme el momento más amargo Porque yo le gusto por quien soy y no por lo que traigo Conozco sus trampas pero a posta siempre caigo Y créeme que no lo nota cuando me levanto Estoy sonriendo porque todo está bien Y si no lo está pues que le den Yo sigo buscando lo que guardan esos ojos no se sostienen Cuando hablo de ella me abrirán los ojos y nadie me cree Solo fumaba y no hacía nada Desde que se levantaba todo eran caladas Siempre era invitada nunca invitaba Es el sueño sin lana que nunca acaba Pero ya estoy aquí para hacerlo solo como yo sé Me encanta que me aleje del barrio y me llame su merced Que me quite la sed Que me llame de usted Que me diga negro hagámoslo otra vez Y vengo a decirte que me gustas mucho más sin la pintura que te cubre Que eres la única que puede que le preste y no le cobre Que seamos uno sin que se note Que tu viejo se rebote porque no estás aún en casa Tu presencia me saca una sonrisa Me iluminas cuando te miro a los ojos olvido mis dramas Tú eres el mejor de mis problemas Pensadora férrima, soñadora Vuela alto única como ella no hay otra No la llegan las demás ni a la rodilla Clase pecha sin maquillaje brilla Ella es oro no la dejes ir Desde ese día solo la hago sonreír Ella es oro no la dejes ir Desde ese día solo la hice sonreír Pero que voy a hacer yo sin ti Si cuando hay lío entro en crisis Mi vida me un poco de aire Doy gracias al de arriba levantarme Este hermorillo grande Por enseñar a sonreír y a valorarme No las demás con su mal talante Y si siempre miras pa' atrás nunca irás pa' delante We're not mad city calls pa' la gente Madrid, Bécija, Bácija, 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 Bácija Solo fumaba y no hacía nada Desde que se levantaba todo eran caladas Siempre era invitada, nunca invitaba Es el sueño sin lana que nunca acaba Solo fumaba, no hacía nada Desde que se levantaba todo eran caladas Siempre era invitada, nunca invitaba Es el sueño sin lana que nunca acaba Es el sueño sin lana que nunca acaba